Vamos andando, lento, muy lento, y aquí nos paramos. Lento, muy lento, vamos andando, lento, muy lento, y aquí nos paramos. Lento, muy lento, muy lento, y aquí nos paramos. De puntitas, de puntitas, de puntitas, de puntitas, de puntitas, de tajón. Marcho, marcho, marcho derechito, marcho, 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 marcho para allá. Marcho, marcho, marcho derechito, marcho, marcho. Que se vuelvan a escuchar esos fuertes aplausos para esos pequeñitos. Ya hay rayos, va a haber por ahí varios agentes municipales. Hacia abajo, se sienta, saluda y come pesca. ¡Suscríbete al canal! Fuertes aplausos para estos chiquitines, vamos a animarlos que acaban de terminar su participación. Fuertes, esos chiquitines, esos chiquitines, que hoy les vinieron a regalar esta bonita ronda, y quieren seguir bailando. También están contentos y alegres.